Quiero que ustedes presten atención a un video que dura menos de 40 segundos, pero que es muy esclarecedor, es muy revelador y que sin lugar a dudas, cuando Roberto Rosario dijo eso, nunca imaginó dos cosas. El escenario del día de las elecciones y que eventualmente lo que él dijo en ese video se haya usado no en su contra, sino en contra de su líder Leónel Fernández. Pero vamos a ver el video y preste atención palabra por palabra. En vez de un 60 creo que vamos a estar fácilmente rondando, como mucho, el 55%, si no el 52% del electorado, que es la cantidad que vota en las elecciones municipales, como es el caso. Por eso, lo que va a determinar un poco el resultado electoral es la capacidad de movilidad de las estructuras políticas electorales. Y en eso, la combinación de la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana y de la estructura política de la Fuerza del Pueblo, tiene mayor experiencia y mayor capacidad de movilidad que el gobierno. Damas y caballeros, lo acaban de escuchar, Roberto Rosario dijo ahí explícitamente que usualmente la abstención en los procesos electorales municipales o las elecciones de término medio, como se le conoce popularmente, es un 48%. Y por lo tanto, vota el 52%. Pero si ahora me están diciendo a mí que la abstención fue de un 52% y al mismo tiempo me la están vendiendo como algo insólito, como algo histórico, yo digo, pero solamente son cuatro puntos. ¿Qué tan de contundente, qué tan de clarividente pueden tener cuatro puntos menos? Estamos hablando de Roberto Rosario, una figura que dirigió múltiples procesos de elecciones a nivel municipal y elecciones a nivel presidencial. Entiéndase que ese señor sabe de eso por la milla mucho más que Leónel Fernández y en base a lo que él está diciendo ahí se desprende categóricamente que al menos de cara a la coherencia del discurso de Leónel no existe tal abstención como él la quiere vender. No existe tal abstención, señores. Claro, yo particularmente dije, esa abstención es de un 70% y la están llevando hacia abajo porque al gobierno no le interesa que se martille sobre eso. Pero también dije, ahí hay un amplio porcentaje que se abstuvo de votar, que son peledeístas y gente de la fuerza del pueblo, que al ver cómo Danilo y Leónel no fueron capaces de ponerse de acuerdo, se dijeron, yo no voy a ser más papista que el papa. Si estos dos camajanes fueron incapaces de vencer sus diferencias y de unirse para llevarnos a una victoria, yo menos voy a votar. Ese 70% tiene ahí un porcentaje amplio de votos de la oposición de gente que no se puso de relajo, hay que decirlo, no se puso de relajo. Ahora bien, si el gobierno amplía esas declaraciones de Roberto Rosario, tendrá material suficiente para hundir el discurso de Leónel Fernández desde su propia lógica. Basta afirmar o basta citar lo que dijo ahí Roberto Rosario, que la abstención usualmente tiende a ser un 48%. Y ya, con eso, dicho discurso está listo y servido. Pero, ¿saben ustedes además qué es lo preocupante de todo esto? Y lo digo en base a la base de la fuerza del pueblo, simple, que tanto martillar el discurso de que se dio una compra masiva de cédulas, de que se dio o propició un uso avasallante de los recursos del Estado, repetir eso constantemente, ¿adivinen qué produce? Bueno, eso produce una miopía interna que hace que de manera fácil todo aquel que pudo haber hecho en ese partido y no hizo, y por lo tanto el fracaso fue aún mayor, se escude en eso, evada su responsabilidad. Y en mayo, si es que la fuerza del pueblo va a mayo, oigan bien, si es que la fuerza del pueblo va a mayo, pero en mayo va a propiciar que ese partido vaya aún más debilitado, porque irá con la misma gente que no supo operar en las elecciones municipales. Yo no estoy diciendo que como quiera el oficialismo no hubiese ganado, sí, iba a ganar, pero en todo caso el papel, oigan bien, el papel de la fuerza del pueblo no iba a ser tan deplorable, no iba a ser tan pírrico. Señores, Félix Bautista lo hizo de maldad. Félix, ante las rencillas internas, a pesar de ser él el segundo, lo que hizo fue que se concentró en San Juan y soltó al resto en banda. De resultado, ganó él. Le ganó al Estado, lo que no es poca cosa. Pero en todos los demás lugares, salvo en cuatro, qué sé, cuatro o cinco, la fuerza del pueblo se desplomó. Y se desplomó porque nunca hizo nada. Y nunca hizo nada porque lo que Leonel tiene en su entorno es a un grupo de teóricos. Teóricos, ¿no? Gente, en muchos casos, que carece del discernimiento de lo práctico, del día de, de ir a votar, en fin. Pero eso que dijo Roberto Rosario, y que está muy rebuscado, hay que decirlo, es un asunto, un fragmento muy rebuscado. Pero con lo que él dice ahí, el gobierno tiene para desmontarle el discurso a Leonel. ¿No? Un hecho de que se diga unas cosas, no, que tanto por ciento, que el 50, bueno, que es del 52 al 48. Yo no veo gran diferencia. Y me están vendiendo el 52 como algo histórico. Pero el presidente de la Junta dijo que es un 48 usualmente, el expresidente. Y yo le voy a creer a él como experto en el tema. Leonel no, Leonel es un político. Leonel se puso a hablar de algoritmos solamente sustentados en la noción literal e histórica que él tiene del algoritmo. Pero hoy día ya no hablamos de algoritmo. Hoy día hablamos, por ejemplo, de machine learning, por citar un caso al vuelo. Entonces, señores, es verdad, se dio un uso avasallante de los recursos del Estado, eso es cierto. Pero ¿saben qué? Reconozcan que esa era la idea. Tienen que partir de ahí que la idea era esa. Que la base de su partido vea ese despliegue. Cuando ustedes somatizan eso, se dan cuenta de que incluso a nivel psicológico tienen que preparar a sus tropas. Para que cuando vean ese despliegue, que en mayo será todavía más grandilocuente, no se desmoralicen. Repito, si es, oigan bien, si es que la fuerza del pueblo va a mayo, si es que Leonel va como candidato a mayo, porque de la manera en que Danilo Medina se está conduciendo con Leonel, es básicamente para acorralarlo y hacer que renuncie a su candidatura. Y si él renuncia a su candidatura por default, por inercia, por solidaridad, su hijo tendrá también que renunciar. Omar Fernández. No sé qué harán los demás candidatos de la fuerza del pueblo. Un Rafael Paz, por ejemplo. No sé qué hará, si se quedará o también renunciará. En fin, la situación no es nada optimista, salvo para Danilo Medina, de quien he dicho que es el único candidato, oigan por qué, oigan esto, que perdiendo su partido él gana. Oigan esto. Danilo Medina perdiendo su partido gana. ¿Y qué gana? Bueno, gana el control. Porque si Abel Martínez llegase a ser presidente, al otro día ya Danilo Medina sabe perfectamente que no tendría el control del PLD. Esa es la lógica. Esa es la lógica de la política en República Dominicana. Todo el mundo quiere estar gravitando en torno al presidente. Y eso hace que el presidente se convierta en el líder indiscutible del partido al cual le pertenece. No importa, oigan bien, no importa que ese presidente no sea el presidente interno de ese partido, porque en ese caso, el segundo se convierte básicamente en una extensión de él, salvo en aquel tiempo que Atoy de Camps era presidente del PRD, y siéndolo, le declaró la guerra a Hipólito Mejía, quien se fue a la reelección. Y ya ustedes saben cómo terminó aquella historia. Señores, esto es impolíticamente correcto. Ya le devolvió, por cierto, ya le devolvió Rafael El-Bulquerque al PLD y a Jaime David diciendo que quien tiene que ceder la candidatura es Abel, no Leonel. Y así se van a mantener ellos, así se van a mantener hasta mañana, que es cuando vence el plazo. Mañana 27 de febrero, que es cuando vence el plazo para las candidaturas en conjunto a nivel presidencial. Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Gimabajo, La Vega, y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto, porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no estaba ahí en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número, él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta, porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Entonces yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línguez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen, porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones, o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Júgalo tú también. Se está librando un movimiento en consenso de repudio para que no se le dé un soberano a los foques Santiago Matías. En síntesis, no debería ser así. Sencillamente, si a Croarte va a votar y entiende que Santiago Matías se merece youtuber del año, etcétera, todo eso, pues perfecto que voten y se lo den. Ahora bien, voy a disentir de Martínez Brito, porque yo no lo veo como un tema de envidia. Parece ser que olvida, por ejemplo, todas las guerras que ha emprendido inicialmente Santiago Matías a los foques. Las guerras que él ha iniciado, porque en un momento X, a los foques ha expresado su discrepancia con un tema X, como es natural. Eso está bien, que tú marques tu pauta diferente, pero entonces cuando el otro responde, él lo asume como una ofensa. Y uno dice, pero caballero, usted habló de tal cosa, usted dijo esto, y fulano lo que está respondiendo. También hay gente que inicia su guerra con él. Bueno, por ejemplo, en el caso mío, él no hayamos fracasado. Entonces, si yo respondo eso, o sea, él no hayamos fracasado sin yo haber dicho absolutamente nada. Y él lo hace si yo respondo, la guerra no la inicié. Yo propuse el caso mío en particular. Ahora, el punto es que él evidentemente está compitiendo con Carlos Durán a los foques. Y yo diría, o sea, porque dénselo a los foques, que tiene un contenido, digamos, al menos diferente. En el caso de Carlos Durán, él lo que hace es copiar pranks o bromas que ya están corriendo en las redes sociales. Por ejemplo, esa que fue muy, que tuvo muchísimo tráfico aquí, aunque casi todas son de la novia. Pero bueno, en fin, el tema de que descubren que la novia, que la infidelidad, etcétera, todo eso, esas son bromas que ya se han hecho, que están ahí en YouTube y que él las copia buscando que el algoritmo, pues las asocie con el éxito inicial y de tráfico. Y le está yendo muy bien en eso. O sea, yo no criticaría eso. Él está haciendo un muy buen dinero con eso, que lo siga haciendo. Ahora bien, si fuese en ese sentido, quizás el soberano debería hacer el alozoque. Ahora, si lo que se va a premiar es precisamente lo que a los foques tanto expone. ¿Y qué es lo que le expone? Bueno, los números, el tráfico. Y resulta que, si ha dicho la verdad, cualquier corte que tira a Carlos Durán se mete en un millón de vistas. Todos los cortes que Carlos Durán tira se meten por encima de un millón de vistas. No todos los cortes del alozoque se meten en un millón de vistas. Oiga bien, todo lo que hace Carlos Durán supera el millón de vistas. Pero no todo lo que hace al alozoque supera el millón. Por lo tanto, es fácil concluir que, al menos en esta etapa, Carlos Durán está teniendo más vistas que al alozoque. Y como está teniendo más vistas que al alozoque, y como las vistas es lo que al alozoque siempre echado en cara, porque él casi siempre ha sido el que más tiene, pues siguiendo la propia lógica del alozoque, a quien se le tiene que dar el soberano es a Carlos Durán, y no a él. Yo diría que se lo den a él, porque su contenido, mal que bien, es más, por la milla, más original que el que hace Carlos Durán. Pero el que está marcando más ahora mismo es Carlos Durán. Pues bueno, si la lógica es lo cuantitativo, si lo que se premia es eso, pues vaya, ahí está, denle el soberano a Carlos Durán. Ahora, algo en donde sin dudas alozoque sí es más potable que Carlos Durán, la influencia. No sé si usted o no, la figura del alozoque es más influyente que la de Durán, porque este último lo que hace es contenido de entretenimiento per se. Alozoque, por lo menos cuando dice algo, pues cala en un público que él tiene. Incluso cuando Carlos Durán se pone serio, es un cero a la izquierda. Él hizo recientemente una denuncia de un asunto ahí que le pasó a uno de sus técnicos. Y eso quedó en nada. ¿Por qué? Porque nadie va a tomar en serio lo que diga Carlos Durán. Y de hecho, sería ya como que el cómodo ridículo que después de pasarte la vida siendo payasadas, tú esperes que cuando dices algo serio, la gente te tome en cuenta. Es una postura totalmente estúpida por parte de este carajo. Pero bueno, en fin, ahora siendo objetivo, hay que darle el soberano al carajo llamado Carlos Durán, si es por número. Si es por número, bueno, ese carajo se lo merece. Es simple, ¿no? Y Alofoque, que es muy sensible, bueno, si lo toma personal me da trepito. Nos vemos en el próximo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.